No al mayor ERE de Navarra. Tras conocer las listas de vacantes y los pormenores de los actos públicos de adjudicación que se están llevando a cabo, profesorado de infantil, primaria y secundaria despedido del sistema público de educación, denunciamos lo siguiente. Nos encontramos ante el mayor ERE de Navarra. Más de 500 docentes estamos automáticamente en la calle. A esto hay que sumarle los 250 docentes del año pasado, por lo tanto en dos años el Gobierno de Navarra ha despedido como mínimo a 750 profesoras y profesores. Esto supone desempleo para numerosas personas y la precarización de las condiciones laborales del personal de la enseñanza pública, es decir, el aumento descomunal de contratos parciales y la oferta de plazas con especialidades que no nos corresponden o desconocemos, además de algunas con desplazamiento. Esta oferta de plazas es propia de una ingeniería administrativa que tiene como objetivo el camuflar y amortiguar el impacto social que estos despidos masivos conllevan. La responsabilidad política de esta situación es de Unión del Pueblo Navarro, UPN, del Partido Socialista Navarro, PSN y del PP, que bajo la excusa de que no hay dinero, han tomado la decisión política de eliminar los servicios públicos. Sin embargo, priorizan infraestructuras de dudosa necesidad, tales como el Circuito de los Arcos, el Canal de Navarra o el Tren de Alta Velocidad, además de los altos sueldos de los políticos y dietas varias. Es significativo que el coste de 3,5 kilómetros del Tren de Alta Velocidad, 48 millones de euros, cueste lo mismo que 1.200 contrataciones de personal interino. Como consecuencia de esta política, el acceso a educación y sanidad de calidad, así como a otras necesidades básicas, quedará solo al alcance de las manos adineradas. De la misma manera, denunciamos la falta de transparencia de las cuentas del Gobierno de Navarra y la opacidad informativa propia de sistemas no democráticos. Ante esta situación, queremos resaltar que la calidad de la enseñanza ha estado durante años sobre los hombros del personal interino. Somos personas que llevamos trabajando mucho tiempo para y por la educación pública. Hemos luchado, luchamos y lucharemos para mejorar la calidad de la misma y no vamos a dejar que tanto nuestros puestos de trabajo como nuestras ganas de enseñar y el futuro de nuestro alumnado se pierda ante unos injustificados recortes realizados por el Departamento de Educación. También queremos felicitar y hacer un reconocimiento a la respuesta contundente que está dando la población navarra. Y desde aquí, hacemos un llamamiento al personal docente, alumnado, madres, padres y toda la sociedad navarra para que nuestro futuro no quede en manos de la ya suficientemente demostrada irresponsabilidad de la clase gobernante. Seguimos animando a todo el mundo para que se sume a las futuras movilizaciones e iniciativas en contra de todos los recortes. Profesorado despedido y afectado por los recortes en educación pública. ¡Ingresos paró! ¡Los bancos rescató! ¡Los bancos rescató!